En Santa Amalia vivía una joven, linda y hermosa como un jazmín. Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir. El mal hermano le dice un día, ay hermanita del corazón, ya tu hermosura me tiene loco y tu marido quiero ser yo. La pobre joven quedó asombrada y en el instante le respondió, mejor prefiero morir mil veces antes que logres manchar mi honor. ¡Qué linda es mi patria, verdad de Dios! El mal hermano sacó el revolver y en el instante le disparó, dándole un tiro en los sentidos que todo el cráneo le destrozó. Por ahí preguntan quién había sido, luego pregunta la autoridad. Vinieron gente de todas partes a ver el crimen de aquel lugar. El juez declara quién había sido, yo soy el hombre que la maté. Vete hermanita, vete tú al cielo, que yo en la cárcel lo pagaré. Vete hermanita, vete hermanita, vete hermanita, vete hermanita. Gracias.